¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una partida a un juego para NES que se llama Abadox, que es conocido en Estados Unidos como Abadox de Beauty Inner World, que es un juego que fue programado y publicado por Natsume y salió en Japón en 1989, en Estados Unidos en 1990, y a Europa se demoró bastante en llegar, porque llegó a Europa, el territorio europeo llegó en 1998 y fue publicado aquí en Europa por Disney. En este caso nos vamos a encontrar con un shooting app bastante tradicional en sus mecánicas, pero también atípico en otros detalles. En primer lugar, hay que decir que no se desarrolla en un lejano planeta ni en el espacio exterior, sino que vamos a estar en el interior de un ser vivo que se ha tragado por completo el planeta Abadox. Y nuestra misión será rescatar a la princesa del planeta. Esto quiere decir que va a haber muchas zonas estrechas por las que tenemos que pasar. Además, se alternan dos tipos de shooting app. La principal es un shooting app horizontal en el que vamos a ir destruyendo enemigos, construyendo power-ups, armas más potentes, escudos de energía y cosas así. Pero también hay algunos niveles que son como un shooting app vertical. Pero a diferencia de lo que es típico, que es nuestra nave ascendiendo hacia arriba en la pantalla, como es habitual en el género, en esta ocasión en vez de ir hacia arriba vamos hacia abajo, vamos en el sentido contrario. Y bueno, es un juego visualmente está bastante bien para ser NES, tiene una buena variedad de enemigos, buenos efectos para las expulsiones y los disparos, jefes finales bastante grandes, tiene buena música y buenos decentes efectos de sonido. En general es un juego muy entretenido y muy divertido. Es lo que es un buen setting up. Pero también hay que decir que es un juego muy difícil como es habitual en el género, es bastante complicado. Me parecen aún más complicadas igual las fases de matamarcianos vertical, porque suelen ser más estrechos los pasillos, y hay muchas zonas donde tenemos que tener bastante cuidado. Pero es un juego muy recomendable dentro del género al que pertenece. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis de este juego, visitad mi blog Mundo Retrogramming, suscribíos a mi canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.